Música Caiteros del Zulia ha obtenido el campeonato de la Liga de Básquetbol Venezolano en 4 oportunidades 1984, 1985, 1991 y la más reciente en el año 2001 Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más de las gradas Y en esta oportunidad les tenemos a Amber Marín, el jugador que juega en la posición 5 de Gaiteros del Zulia Amber, bienvenido a nuestro programa, bienvenido nuevamente a tu casa Eres maracucho, estabas jugando con el equipo Toros de Aragua ¿Qué se siente volver a tu ciudad? Bueno, gracias por la entrevista, la oportunidad que me dan ustedes Bueno, de verdad que sí, otra vez en casa, me siento muy contento de estar aquí Ya que aquí tengo a mi familia, tengo a los familiares míos que me apoyan, mucha gente de aquí Y bueno, ya que vengo de Toros, ya vengo ya con una experiencia que le puedo aportar al equipo Ya que, bueno, ya que venimos de cuatro derrotas, yo creo que o hay otra mentalidad Estamos jugando en casa, yo creo que eso nos va a fortalecer mucho Ya que nosotros tenemos un sexto hombre que es la fanaticada, que nos va a apoyar Y de verdad que nos siguen apoyando porque la hora que hay temporada, esto no se ha acabado Y bueno, esperemos que las cosas nos salgan bien esta noche ¿Qué te ha expresado el director técnico? ¿Qué función vienes a ejercer dentro del equipo? Vas a estar en la posición número 5, vas a ser el centro Pero en lo que es en el sentido de la táctica, el del juego rápido que va a implementar el técnico de Gaiteros de Zulia ¿Cuál va a ser tu función? Bueno, ahorita la función mía, el rol que yo tengo ahorita es estar en los tableros Tratar de ganar los rebotes Y ahorita como no estoy abriendo así casi Que lo están derrotando Y bueno, la táctica de esto Tratar de correr bastante duro la cancha Y mantener una buena defensa Para que todos hagan la ofensiva todo bien ¿Cómo se siente Amber Marín físicamente? ¿Tú crees que tienes cómo aportar al equipo Gaiteros de Zulia para remontar? Estos resultados, si se quiere, desagradables para el equipo Y volver a encaminar a Gaiteros de Zulia en esa senda victoriosa A la que tienes acostumbrada su fanaticada Bueno, sí, ya que ahorita teníamos dos semanas solamente entrenando Yo estaba muy fraque condiciones Ya he tomado casi condiciones Yo creo que eso fue a lo mejor que no habría ya en Puerto de la Cruz Por las condiciones físicas mías Pero ya estoy retomando ya mis condiciones físicas Y bueno, espero aportarle al equipo lo mejor de mí Y tratar de ayudar, como te dije ahorita En los rebotes, en los bloqueos, en la defensa y todo eso ¿Algún mensaje para los fanáticos de Gaiteros de Zulia, Amber? Bueno, sí, yo sé que los fanáticos están ahorita Porque venimos cuatro partidos perdidos afuera Se sabe que afuera no es fácil ganar Pero ya aquí estamos en casa Y esto apenas está empezando Y ahora que falta juego Bueno, muchas gracias Amber, muy amable Y nosotros continuamos con más Desde las gradas Amigos fanáticos, nosotros continuamos con más Desde las gradas Y en esta oportunidad se encuentra con nosotros El jugador norteamericano Jason McCoy De Gaiteros de Zulia Señor McCoy, bienvenido a Maracaibo ¿Cómo se siente estando en Maracaibo ahora mismo? Oh, gracias Se siente bien Estoy feliz de estar acá Estoy feliz de estar en Venezuela Y una oportunidad de jugar Y estoy bendecido Viene de Uruguay De jugar en Uruguay ¿Ve alguna diferencia entre las dos ligas? ¿La liga venezolana y la uruguaya? Estoy seguro que sí hay una diferencia Uruguay es una buena liga Nunca había jugado antes en Venezuela Pero he escuchado que es una liga muy fuerte también Estoy emocionado de jugar De tener una oportunidad de jugar acá ¿Cómo cree usted que va a encajar En la estrategia de Gaiteros de Zulia este año? Oh, creo que voy a encajar bien Sé de inmediato que va a ser difícil Que va a ser difícil Pero sé que va a estar bien Sabemos que tú eres un jugador de la NBA Jugaste con Dallas Con Miami Y con los Raptors de Toronto Por favor enviame un mensaje Basado en esta experiencia A los fans de Gaiteros de Zulia Para que ellos puedan saber Que tienen un equipo Que los puede representar Que van a dar lo mejor de ellos mismos Para ganar el campeonato este año Bueno, a los fanáticos Digo, desde que estoy aquí Solo la organización ha sido Una muy buena organización Es una ciudad muy bonita Comparado con los equipos Con los que he jugado Los equipos de la NBA Es casi lo mismo Siento lo mismo De los fanáticos Y solo estoy acá Para apoyar al equipo Gracias hombre ¿Cómo te sientes con el calor en Maracaibo? Oh, es caliente No estoy acostumbrado Uruguay era caliente también Pero aquí es más caliente Bueno hombre Bienvenido a Maracaibo Y nosotros continuamos con más Desde las Gradas Ambre Marín Desde las Gradas Hola, aprovecho la ocasión Que me da el programa Desde las Gradas Para desearles mucha suerte Al equipo de Gaiteros A todo el estado de Zulia De Buenos Aires General Mucho ánimo Que acuden a animar a su equipo Y sobre todo A lo mejor en esta temporada Saludos a todos Y amigos fanáticos Nosotros continuamos Con más Desde las Gradas Y en esta oportunidad Nos acompaña El piloto norteamericano Donald Sims De los Gaiteros de Zulia Señor Donald Bienvenido desde las Gradas Bienvenido a Maracaibo Primero jueves de Maracaibo Con el aire acondicionado Encendido Sabemos que estuvieron Entrenando con el aire acondicionado Apagado Y su forma mejoró bastante Usted no dijo eso En la última entrevista ¿Cómo se siente ahora? Oh, muy bien Estoy emocionado Hay frío Ahora mismo Pero estoy emocionado Por el inicio De la temporada Y estamos en casa Y vamos a ganar Cuatro pérdidas seguidas Del equipo ¿Cuál será la clave? Para superar esta situación Tenemos que seguir haciendo Lo que estamos haciendo Cuatro pérdidas seguidas Pero al mismo tiempo Tres golos Podemos ganar Tenemos que ejecutar En el momento difícil Y sabes Seguir haciendo Lo que estamos haciendo Seguir trabajando los juegos Y los juegos Van a venir para nuestro lado ¿Usted cree que va a haber Algún tipo de cambio En la estrategia del equipo? Oh, no lo sé Eso se lo dejo A los managers A los coaches Yo todavía estoy aquí Espero Sigamos siendo el mismo grupo Que salimos a jugar Digo Esos juegos fueron difíciles Esos equipos son difíciles De ganar Y ahora Bueno Estamos aquí Frente a nuestra fanaticada Y vamos a ganar En la última entrevista Usted me dijo Que usted le iba a probar A los fanáticos De Gaiteros de Zulia Que usted es un gran jugador Y lo está haciendo Usted está anotando 20 puntos seguidos En su averaje Envíele un mensaje A esos fanáticos Que creyeron en usted Bueno, solo vengan Apóyennos Saben Perdimos 4 juegos seguidos Pero estábamos competitivos Pudimos ganar 3 de esos 4 Tenemos un buen equipo Y lo estamos haciendo Esto no va a ser Como el año pasado Vamos a ganar Bastantes juegos Y necesitamos aquí Para que nos apoyen Para que nos ayuden A obtener esas victorias Bueno, muchas gracias Y nosotros continuamos con más Desde las gradas Y amigos fanáticos Nosotros vamos a hacer Un corte comercial Pero ya regresamos con más Desde las gradas